Tico, 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 tico Miras aquellas dos moscas que están allá peleándose, ¿ya las viste? Las dos moscas que te están volando, vergas, talladas, amor, sin las trampas ¿Sí, ya las viste? No, no las he visto, pero escucho los talegasomas y mirá como le quebró la nariz Uy, repútenlo, se lo voy, chao No, no las he visto, pero escucho los talegasomas y mirá como le quebró la nariz